Un abrazo para Emi y para Ficha, aquí estamos en por ahora Casa Amarilla. En un rato nos vamos a trasladar más cerca de la Bombonera, porque allí al mediodía o pasado el mediodía se dará el encuentro entre Daniel Angelisi, Guillermo y Gustavo Barros Esqueloto. En esa reunión yo algo les contaba ayer, los temas que se van a tratar. Antes que nada, seguramente Daniel Angelisi le comunique a Guillermo que en las próximas horas se pueda hacer oficial la baja de un jugador titular importante de este plantel de Boca Juniors. Porque cuando terminó el partido del domingo y después de los festejos y de la cena familiar y demás, Cristian Pavón se tomó un avión rumbo a Italia para definir temas de su ciudadanía. Y esto tiene que ver con que Boca venía manejando una oferta muy importante del fútbol de Rusia por Cristian Pavón. Está en Italia en este momento con su representante. Yo sé que en las próximas horas seguramente Daniel Angelisi le comunique a Guillermo que a partir del próximo semestre, y ni hablar obviamente de la Copa de Libertadores, Cristian Pavón no jugará más en Boca porque será nuevo jugador del Zenit de Rusia. Equipo que no juega a Champions, que juega a Europa League, que le ofrece cuatro años de contrato a cambio de casi 18 millones de dólares que le entregarían a Boca Juniors. De esos 18 millones, eso es el monto que le queda al club, los 18 millones. A ver, Pavón tenía una cláusula, el Zenit pone plata por esa cláusula y se termina llevando al jugador al que le ofrece. Cuatro años de contrato allí en el fútbol ruso, le ofrece obviamente la chance de jugar Europa League y se pierde Guillermo de un jugador importante. Y a partir de aquí se abre... Porque se está hablando, y esto corregime vos, de casi 30 millones, que es una cifra enorme, ¿esos 30 millones incluyen el contrato? A ver, no llegan a ser 30 millones. A mí me contaban que la cláusula de Pavón era una cláusula muy importante. A Boca yo creo que se termina haciendo en casi 22 millones de dólares esta venta de Cristian Pavón, que obviamente... Pero está bien, pará, pará, pará. Pero 22 millones, el bruto, a Boca le quedarían 18 como neto. Pero digo, para llegar a esos 30 estamos hablando de los cuatro años de contrato al jugador. Exacto. Ah, está bien, está bien, está bien. Si a mí me dicen... No, 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 hay que contar... ¿Qué haces, Juancito? Agrega alguna información. A mí me hablan de 28, no cambia, ¿no? O sea, en 30, 22. A dos, a dos más, a dos menos. A mí me cambia la vida. No, claro, aparte entre impuestos... Dos millones de euros más. A mí me hablan de que... A mí me cambia totalmente la vida, les mando un beso a todos y me rasco, chicos. Yo tengo información donde me hablan de esa cifra, ya Guillermo, Gustavo y todo el cuerpo técnico están al tanto, Entonces, la reunión que me cuentan será a la tarde, pasado el mediodía. Por supuesto que los nombres y las posibilidades empiezan a tomar otro color. Ya vamos a llegar porque también tengo información de refuerzos. Pero si esto se concreta, la economía de Boca realmente se modifica abruptamente para lo que viene. Mi pregunta es, Lu, a Boca de todos estos números que estamos diciendo, ¿cuánto le queda? 18, que es la cláusula de rescisión. Sí, exacto. Eso le quedan a vos, esa es la cláusula de rescisión, de 18 millones. Claro. Que es mucho. En este tipo de cláusula... El Semi puso 20 millones por Drusi, ahora más de 18 por... Bueno, suena lógico, ¿no? Sí, no están mal económicamente. No, claramente no están... Y aparte, acuérdense el antecedente, lo charlábamos, Juan, un poquito acá en el corte. ¿Se acuerdan cuando previo al Mundial de Brasil, también los equipos brasileños salieron a romper la billetera para levantar un poco su liga? Bueno, no nos olvidemos que estamos a un año del Mundial de Rusia y los lugares de mayores... Un momento, ¿sabés por qué? Porque lo que intentó Brasil en ese momento fue reforzar a los jugadores que iban a ser parte de la selección. Acá, Drusi y Pavón no van a jugar con la selección, son argentinos. O sea, por más que los lleves allá, ¿quién se entera de esta liga? No, en Brasil te llevaron un montón de jugadores que no eran brasileños, por ejemplo. Fue Clarence Idorff a jugar un tiempo como figura. Pero por eso, para levantar la liga como producto y para llevarse el foco de todos lados. Rusia suele pasar con los eventos internacionales que te levantan... ¿No ves marketineramente? Claro, marketineramente salen a romper la billetera. Yo te veo un beneficio al Mundial en ese sentido. Pero bueno, sí, es marketing. Está bien. Yo lo que quiero aportar es que a partir de ahora se abren varias ventanas. ¿Y qué marco con esto? La salida de Pavón es casi un hecho. Es más, a mí me cuentan que se va a quedar toda la semana en Italia. Y que si todo está bien, el lunes de Italia estaría viajando a Rusia para ya hacerse revisión médica y sumarse a los trabajos allí en su nuevo equipo. Supongamos que se cierra. Supongamos que se cierra. Benedetto todavía no está definido. Digo, perdés ahí una dupla interesantísima de la delantera. Hay que ver qué pasa con Benedetto. O si tal vez esto de Pavón termina de definir a la dirigencia y decir, bueno, hay que dar a Pavón la plata que quiere. Ah, Benedetto, perdón, la plata que quiere porque ya lo perdiste con Pavón. Dos cosas te voy a contar. Uno, Guillermo sabe que Boca no necesita dinero. Sabe que la economía de Boca no depende de las ventas. Más allá de esta venta que no se puede dejar pasar. Y voy a dar un dato. De un jugador que es reemplazable. ¿Por qué? Porque vos podés salir a buscar otro Pavón que tuvo partidos buenos y malos, que ha sido determinante en alguna parte del torneo, pero que ha sido un jugador muy irregular. No era intransferible. Juan, ¿quién reemplaza a Pavón? Es el jugador que más minutos tuvo en Boca en este campeonato. Sí. Está bien, porque es el único... Pará, pará. Que en el plantel no tenía reemplazante. Bueno, ¿a quién va a buscar Boca por Pavón? ¿Cuánto sabe como Pavón? Bueno, a esto voy. Ahora Guillermo se va a sentar y le va a decir, Daniel, con esa cara de pícaro que tiene, ahora yo pido, ¿eh? Ahora yo pido. Hay plata, se fue Pavón, yo necesito. Y no es lo mismo que el mercado de pases anterior, en donde cuando decían 5 millones Marquezín, 6 millones Armani, 6 millones Guido Pizarro, Guido Carrillo impagable. Ahora no, porque ahora Boca tiene plata y Guillermo lo sabe. Y a mí lo que me dicen es que Daniel Angelici está dispuesto a darle todos los gustos a Guillermo. Por el único que están contra el reloj es por Paolo Goltz.